y muy buenos días, muy buenos días, muchas bendiciones, gracias por tu sintonía, gracias por estar como cada mañana a las once de la mañana, cada sábado, aquí en Rumba noventa y ocho punto cinco, con la cocina de Wandy. La verdad que ya casi trece años en el aire cocinando, así que mi querido y adorado amigo Fausto Polanco. Fausto, sí viejo, a las once comienzan los calderos, así que de verdad, hoy Fausto cree que tiene quince años, él va a ver a Juan Luis Guerra para mañana amanecer con dos dolos en Eurovión KR del del trote que se va a coger esta noche en el estadio olímpico. Las personas que van, que lo disfruten, y al que le gusta ese show. Tú vas con tu carne de aquí, Isidro. No, no. Si tú entras, yo te bajo para allá, para Rumba, no te dejan pasar, no. Qué cosa. Miren, yo quiero compartir con ustedes, porque ya la semana que viene, el el sábado diecisiete, que es la semana que viene, vamos a estar el sábado diecisiete sin sin poder hablar de este tema, porque las elecciones de los alcaldes y regidores, es el próximo, el próximo domingo. Pero dice la palabra, dos cosas que quiero compartir, en primera de Corintios quince treinta y tres, primera de Corintios quince treinta y tres. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la palabra. Nosotros los que tenemos más de veinte años, casi treinta, como uno dice, en nuestro caso, nuestros papás, nuestros abuelos, muchas veces no tenían ni que decirnos las cosas. Solo con una mirada bastaba para usted encarrilarse y hacer las cosas correctas. Yo no estoy aquí, mi tema no es hablar de política, mi tema es hablar de cocina. Pero evidentemente, la gastronomía, el turismo, la industria turística, la industria del servicio, como se le conoce, definitivamente está muy, muy cerca y depende mucho de lo que son las políticas públicas y las políticas que ejercen los gobiernos de nuestro país. Yo, el sábado, el domingo que viene, hay elecciones. Me se importa, como dice la gente, quién va, quién no va, quién está, lo único que sí yo escucho, por lo menos son propuestas y no las propuestas del 2024. Yo escucho la propuesta del 2020 y evalúo para los que piensan repetir qué hicieron de esas propuestas en el 2020 para el 2024. Porque muchas de todas esas propuestas se quedan en promesas, se quedan en historia y se quedan en una cosa que todos conocemos como dominicano que se llama bla, bla, bla. Hay mucha gente que cuando no está subido en el palo, habla muchas cosas. Cantantes, periodistas, comunicadores, personas que trabajan en los medios, cuando no están en el palo o cuando no reciben el sobrecito, dicen muchas cosas. Y desde que comienzan a recibir sobre, es como lo gallo, el canto cambia. Mi consejo, busque las propuestas 2020 y chequee cuatro años después de esas propuestas que se hicieron y así podemos nosotros determinar si esa persona que quiere volver a repetir en cualquier cargo. Tiene los, el que quiere volver a repetir y no hizo nada, que se quede en su casa. Entonces, démarle la oportunidad a otro mentiroso o la oportunidad a otro que piense que pueda hacer las cosas. Da mucha pena, mucha pena, y lo tengo que decir porque lo subí en mis redes, que el Ministerio de la Juventud, según lo que leí en redes, vaya a protagonizar teteo seguro, carreras clandestinas seguras. Todo lo que nos trasladamos al interior del país, hemos sido víctimas de grandes tapones en la 6 de noviembre, en Ocoa, el camino a la vega, en Bonao, en San Juan de la Maguana, para allá, para el sur, para la carretera, para la recta de Azoa. Todos hemos sido víctimas de esos grandes tapones cuando los dueños de la carretera deciden hacer carreras clandestinas en frente de los ojos de todo el mundo. Qué pena que no haya una autoridad, que no haya llegado tantas promesas, una autoridad que frenes. Y qué pena que un ministro que yo pago con mis impuestos, porque cada vez que voy al supermercado, cada vez que he hecho gasolina, cada vez que pago la luz, cada vez que tengo que pagar impuestos, es con mi dinero. Y qué pena que con mi dinero, aquí se pretenda cambiar las buenas costumbres y las buenas cosas por un teteo seguro. Las buenas costumbres, dice la palabra, dice la palabra, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y si yo patrocino como Estado un teteo seguro y que después de una tragedia en San Cristóbal del incendio, yo lo que voy a hacer es un trofeo o voy a hacer una estatua o voy a hacer un parque en conmemoración, en vez de buscar los ladrones, las personas, los responsables, los asesinos que hicieron eso, son cada vez más las personas que nosotros vamos a ver. Nuestros hijos, los amigos de nuestros hijos, envueltos en situaciones vergonzosas y penosas. Yo hay veces que he dicho, yo nunca he pensado en irme de este país, nunca, porque irse de este país significa abandonar el barco y no lo pienso abandonar, pero sí con un micrófono en la mano. El otro cree, el otro cree que usted no lee, no escucha, el otro cree que uno no recuerda, o que YouTube no está ahí. ¿Cuántas promesas mentirosas? ¿Cuántas promesas basura? ¿Cuántas promesas? ¿Cuánto dinero del erario público tirado a la basura? Concho, concho, qué mal, qué mal. Y el otro día postee, imagínate, el Estado o los representantes del Estado, porque son seres humanos que en vez de que lo quiten, lo alaban y lo aplauden. Qué pena que diez días después de la, de la magna celebración del Día Internacional de la Juventud. Lo que yo le vaya a ofrecer a mis jóvenes, en vez de ser educación segura, forjar líderes, becas, estudios, tantos programas de estudios gratis que tiene el Estado, que se pierden, las becas del MESID, las becas de Súperate, muchas cosas. Los convenios con las universidades se pierden, porque en vez de gastar dinero en promocionar esas becas y comprar un autobús a esos muchachos que están haciendo carreras clandestinas, se les ofrezca un teteo seguro. Seguro que después de ese teteo seguro, vamos a tener otros planes seguros. Robo seguro, violación segura, enfermedades segura, embarazos en adolescentes seguros, droga segura, punto seguro, y yo no sé cuántas cosas más seguras vamos a tener. Pero yo espero, y se los tengo que decir, hace cuatro años, y lo vengo diciendo, mucha promo, mucha promo, mucha promo. Hace cuatro años, alguien escribió, y eso se me quedó, y hasta por una ley de física, que seguro muchos jóvenes que andan atrás de las grandes figuras juveniles que hoy tenemos en nuestro país y en el mundo. Seguro que esas personas no saben lo que es física, porque seguro que no llegaron a un segundo de, a un, ya es tercero de bachillerato, o a un primero de bachillerato en séptimo, octavo grado, que se daba física, y no saben que hay una ley que dice que si los de abajo, si lo de abajo se mueve, lo de arriba se cae. Hace cuatro años vi eso, y nosotros vimos caer un imperio, como yo digo, un reinado, que dirigió este país por dieciséis años, y digo reinado, porque ahora en todos, si no está el padre, está el hijo, y si no está el hijo, está el nieto, porque parece que fue como una herencia que le dejamos a nuestro país. Qué barbaridad. Así que, como me enseñó un día Soy la Luna en su programa, lo correcto siempre será lo correcto. Yo no soy perfecto, pero sí estoy claro en algo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si en vez de yo promover cultura, cosas correctas, cursos correctos, lo que voy a promover es lugares donde va a haber bebidas, alcohol, drogas, prostitución, que es lo que vemos en las redes, tremendo. Después no nos quejemos de lo que nosotros vemos, vamos a ver en el futuro. Y con esta frase termino. Esta semana vi un meme que me encantó. Disfrute el arroz y la bichuela, que la próxima generación de abuelas solo sabe tomarse selfie. Vámonos una pausa y volvemos en breve. Estamos de vuelta y hoy yo quería traer a mi querido hermano y amigo. ¿Hace cuánto que no conocemos nosotros? No me pregunte porque voy a tener que decir. Luis, cuando íbamos al colegio, ¿tú pensabas que te iban a gustar los medios? No sé en realidad, no sé. No. Saluda audiencia, ¿cómo están todos ustedes? Así es, Luis Montedeoca, todo el mundo lo conoce. No. Y en el programa de Soy lo le dicen Deíto. Luis Deíto. Luis Deíto. Tengo varios sobrenombres en diferentes programas. ¿En serio? Ese ya quédate ahí, que esos son los que se pueden decir. Donde Jochi soy el cincuentoso, ¿no? Ese bien. El cincuentoso. Era el cuarentoso hasta que. Luis. Luis, cuando íbamos al colegio, ¿tú pensabas en eso? No exactamente, pero como precisamente estando en el colegio yo empecé a trabajar en animaciones. Sí, claro. Y creo que una cosa lleva a la otra. Siempre, no siempre, sino después de un tiempo me comenzó a gustar la locución. Estudié locución. ¿Con Otto Rivera? No. No. Yo estudié con Marisol en Otto Rivera. Ah, no. Yo estuve en Edoco. ¿En qué? Edoco. 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 Sí, creo que inclusive uno de los programas de de aquí, de 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 esta emisora, lo lo promociona esa escuela. Yo me muero si no te hago una pregunta en vivo. Vamos a ver. Es que tú solo escuchas radio, porque tú llamas a todos los programas. ¿Tú te pareces el de la alderrera? Ah, al chipero. Al chipero. No, no, es un verdugo. El chipero. No, pero es que tú solo. O sea, yo no me escucho, para que tú estés claro, yo no me escucho a las emisoras del de Radio Cadena Comercial. Pero, Luis, tú, tú te la pasas yendo a programas. Te doy mi itinerario. Ajá, dale. Claro, eso yo lo hago cuando voy en el carro. Ok. Cuando camino, mientras tengo tiempo. No, no, no interrumpo mis labores y mis, y mis, mis funciones o lo que sea que tenga que hacer por la radio. Ok. Pero mientras lo puedo escuchar, porque ando inclusive con el audífono aquí. Ajá. Yo lo primero que hago en la mañana es escuchar el evangelio. Seguro. 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 Pero entonces viene, viene la, la controversia. Después que acabo el evangelio, me doy mi bañito, comienzo a escuchar a Alberto Valga y el ritmo de la mañana. No escucho eso. Siga. Bien. Se acaba a las diez. Ajá. A las diez brinco para. Mi amiga rica, Adriana Gómez Pepín. Adriana, si te hablo. Adriana es mi amiga rica. Te menciona mucho. Sí, porque Adriana es mi hermana y no le escucho, pero sigue. Ahí estoy con esos muchachos, ahí con Eduardo. Ajá. Ahí te conocen. Sí. Ok. Brinco ahí y me tiro una hora de tu amiga y hermana Anásimo. De Diego. Nunca he oído eso. Sigue. Ok. Me tiro ese de Diego. No, porque no lo necesito. A lo mejor lo necesito pida. No, porque ella da mucha información. ¿Cuál? Pero, dale. Hubo un tiempo que enamora peleando con los hombres, pero después. Ok. Dale, pero no lo he escuchado. Siga. De ahí brinco para donde hay vehículo en la radio. En Sol. Ok. A veces. Ahí vehículo en la radio, termina a la una. Ajá. Me quedo con Zoila. Sí, claro, seguro. Yo escucho tres patines. Ah, ese a las doce. A las de doce a doce y media. Sí. Tengo que decirlo. Creo que la única emisora que escucho fuera de de radio, cadena comercial, escucho tres patines. Sigue. Tres patines como el chavo, que tú lo ves y lo y lo escucho, y lo escucho con la ranina. Sí, tres patines. Sigue. Entonces, a la una me quedo con Zoila y hasta las doce y treinta. Sí, claro, por supuesto. Sobre todo la llamada de 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 mi amigo Francisco Sánchez. Eh. Ok. Lo escucho todo, sí, yo lo escucho todo, porque también igual Zoila tiene eh informaciones excelentes. Yo escucho a Zoila depende. Depende? Depende del tema. Ah, bueno, es que yo nunca. Por ejemplo. Ayer había un tema de una mujer de bufandas. Sí. O sea, yo no doy forma. O sea, con una barza de 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 nombres y de y de y de y de entonces oye algo, Luis, y de atributo que tú tienes que ser mujer para entender eso. Ah, eso sí. Bueno, para lo quité, porque ya no ya no pude. No, es que está ahí, no es que yo. Exacto. En ese momento, no es que yo estoy concentrado, no, sino yo voy haciendo cosas y lo voy oyendo, porque es así. Ok. Sí. Si en mi casa lo ponen en radio, pero es yo voy haciendo cosas, no me paro. Llegué a casa a las dos y media. Ok. Con Zoila. A las dos y media me quedo hasta las tres con con el sol de la tarde para ver, para oír las noticias. Y para oír a Ricardo Nieves. Exacto. Lo que lo que dicen, no solamente a Ricardo, sino lo que dicen, como dan los encabezados. Ajá. Para ver qué está pasando. Ajá. Ricardo Nieves, ya. A las tres me desconecto. Ok, dale. Yo también. Hasta las cinco de la tarde. ¿Qué viene? Jochizán. Ya tengo años que no lo escucho. El mismo golpe. Ahí me quedo. Años que no lo escucho. Y voy oyendo el mismo golpe, el mismo golpe. Me gustaba el mismo golpe de antes. Claro. El de antes. Ahora tiene su. Yo entiendo que ahora él tuvo que volverse de embousero para poder mantenerse en el público. Sí. Pero realmente no, no es mi target. No, hay momentos, hay momentos buenos, hay momentos noios. Lo lamento. Y y me río mucho. Bueno, bien, no me hace, ok, dale, no lo escucho hace años. Se ha terminado el día todavía. Ajá, qué malo. A las ocho, impecables radio. Si no estoy aquí en cabina. Ajá. Estoy oyéndolo. Ok. Se acaba a las nueve. Y a veces a las nueve, cuando puedo, me tiro culturas radio en ritmo 96. A veces estoy trabajando, a veces inclusive impecables no lo puedo oír porque estoy trabajando. Por ejemplo, el caso de anoche, que tenía una actividad de unos trece años, donde nuestro hermano y amigo Jorge Felsove. Dale. En su casa nunca había ido. Una sobrina del cumpleaños. Sí. Y me tiro culturas radio que se acaba a las once de la noche. ¿Y qué? ¿Qué ponen ahí? No, no. Olvídate. Mejor no. No, es un programa variado. Hablan de todo, hablan muchas cosas. Un programa un poquito picante, vamos a decir. Es fuerte. Sí, sí, sí. Yo voy. Déjeme decirle, yo siempre he creído, porque me pasa a mí, que mucha gente no me aguanta y otra gente sí. Entonces yo entiendo que uno hace un programa y que es para todos. O sea, y que al fin de la historia cada uno elige lo que quiere escuchar y lo que no. Para mí amarrarme por radio tiene que ser lo que me interesa. Eh no aguanto la gente que habla mal. No. No aguanto la gente que habla con muchos, con un tigeraje. No me gusta la gente con sobrenombre. No me gustan las personas eh que se burlan de los demás. No, no, bueno, no. Entonces hay muchos programas que y no me gusta, me importa la vida del otro. Hay programas que solo hablan de la muchacha esta con el otro muchacho. No, no, por ahí. Hay cosas que no puedo. O sea, que el cerebro no me da. La verdad que agradezco muchísimo. Y tú sabes que con esto termino este tema, pero nosotros, Luis, cuando llegó la pandemia, estábamos en mala. Tú sabes, viejo, esa pandemia me dio a mí en la madre. Me dio en los tres glóbulos. En los rojos, en los blancos y en los SN. Me dio en los tres glóbulos. La verdad que fue difícil la pandemia. Pero hubo algo que yo no pude dejar de, de dejar de suscribirme, que fue al Spotify. Yo creo, veba, hay que buscar esos ocho dólares donde sea para uno poder subsistir. Luis, mañana es el Super Bowl. Ajá. ¿Cierto? Tienes un anuncio a diposito. ¿Tú te imaginas? ¿Un anuncio en el Super Bowl cuesta trescientos mil dólares? No. No. Creo que media hora cuesta. Media hora no, treinta segundos. Digo, treinta segundos, pero debe de costar no menos de tres punto cinco, algo así. Algo así, me faltó un cero. Exactamente. Creo que son tres millones de dólares. Tres punto cinco, tres punto ocho. Treinta segundos, ¿verdad? Eso fue lo que leí. Oye, Luis, y sobre todo que hay que ver si es, si esos treinta segundos valen la pena. Creo que yo, por ejemplo, hay algunas personas que yo veo el Super Bowl, pero yo no entiendo. Yo lo veo precisamente por los comerciales, el mediotiempo, pero a veces no lo puedo ver también. ¿Quién es que va al mediotiempo ahora? Taylor Swift, este año. Y creo que va a haber una presentación especial del futbolita La Pulga. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo es La Pulga? Wow. ¿Vos re? Messi. Buenos días. Buenos días. Aló. ¿Cómo está? Sí, hola, bendiciones. Bendiciones. Entonces, escúchame, ¿cómo está? ¿Tú sabes que escuchas? Mi nombre es Marcos García. Yo siempre estoy en sintonía con el programa de Aquí está el merengue, el número uno, número uno en eso. Y yo siempre me quedo escuchando los comentarios de usted al principio cuando pasa el programa de Fausto. Y yo he llamado, la vez que usted combinó el programa con ellos, yo lo escuché ese día, creo que hasta llame, si no me equivoco. Muchas gracias. Y de verdad, yo aquí estoy en el condado de Rockland, New York. Yo llamo siempre ahí al programa de Fausto. Y estoy en Nueva York y yo lo escuché de vez en cuando a usted, más la sabrosa comida que usted da, los ingredientes. Déjeme decirle algo. Esto que usted acaba de hablar con la persona que está ahí, con usted, con respeto. Yo soy muy dedicado para escuchar el programa de radio y yo estoy en sintonía con muchos programas de allá cuando quiero estar en información en mi trabajo con audífonos. Pero así como usted dijo, totalmente así mismo, en su forma, que está programando algo por esto. Mire, somos idénticos en eso. Mi nombre es Marcos A. García. Fausto lo sabe, que ya nos conocemos bien. Y lo admiro mucho por sus comentarios. Y lo admiro mucho, muchas cosas. Y de verdad, siga ahí, que esa es la forma que tenemos que echar nuestro país para que vuelva a ser el país de antes, de la gente con cultura, de la gente con educación. Y así, esa forma suya es la misma mía. Un saludo para Zafel Infante en Queen, que también lo escucha de vez en cuando en su trabajo, ahí en Queen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Por eso uno no se puede cansar de hacer el mal, de hacer el bien. De hacer el bien. Porque si nos cansamos de hacer el bien, Luis, pues no tiene sentido. Todas las noches, todas las noches, tú manda en el grupo del colegio la oración. Eso sí. Y cuando a veces la he leído, digo, hay veces que definitivamente la oración cae como anillo al dedo. Y yo sé que tú la mandas toda la noche. Y a lo mejor todos la vemos, pero ¿cuánto la leemos? No sé. Eso tú no lo sabes. No, no lo sé. Pero lo más importante es que se siembre la semilla. Así es. La semilla correcta. Y después no importa donde. Si cae, la Biblia dice, la Biblia enseña que la buena semilla, si cae en la piedra, se va a secar. Si cae entre la cizaña, pues a lo mejor se pierda. Pero hay semillas que caen en buena tierra. Así es. Ayer vi un testimonio de un chico que se llama Luini Corporan. Algo así. Luini. Luini. Algo así. Tiene un eh como un programa muy controversial. Sí. Según lo que pude escuchar. Sin embargo, ayer la pastora, la pastora Francisca, ¿qué se llama? La señora que es pastora, que anda en los medios. Yo la sigo. Y me encantó escuchar un 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 muchacho que tiene un programa sumamente controversial. Como él viene del evangelio. Y como él conoce del evangelio de Jesús. Y ella oró para que él no se muera sin él volver al arrepentimiento. Y la Biblia dice que cuando tú te apartas, se te pegan siete demonios. Yo creo que muchas veces pueden ser más de siete. Y la verdad que hoy, Luis, contigo y yo te lo digo, no dejes de mandar tu oración de anoche. Porque uno no sabe. Tú no tienes idea de cuánto es la lengua y cuánto esa oración nos ayuda a ser bendecidos en las noches. Mira, eso que tú dices así. Fíjate que podrás darte cuenta que no todas las noches la envío porque a veces llego muy tarde a mi casa y tengo que ser coherente. Yo trabajo en eventos igual que tú. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay un, por ejemplo, anoche, era viernes, yo la mando de lunes a viernes, los fines de semana no lo hago. Anoche yo estaba trabajando. Llegué a mi casa casi a la una de la mañana. Sí. A veces molesta que a una persona le llegue a esa hora, pero no solamente estaba trabajando con música, con todo, sino también estaba tomando. Sí. Porque para mantenerme en activo. Sí, Luis, yo sé. No llega tanto detalle. Exacto. Entonces, tengo que ser coherente. A veces yo no puedo llegar a mi casa con dos tres tragos en la cabeza. Borracho. No borracho, no borracho. Ok, Luis. Activo, dos tres tragos en la cabeza. Dos horas, como ayer, como me tocó, cuatro horas y media, como diríamos, de teteo, de urbano. Entonces, mi cabeza no está en eso. Entonces, no puedo ser coherente de mandar algo que yo no lo sienta. Ok, ya lo sé. Eso pasa a veces. Y no solamente un viernes. Puede pasar un martes, puede pasar un jueves, que tenga actividad. Por eso fallo a veces. Te voy a contar. Cuente. No importa donde tú estés. Ponte un reminder a las diez de la noche. Lo tengo. Pues mándala. Sí, pero... Oye, Luis, es que a ti te llega esa oración. No. ¿Pero es que la escribe? La mitad. Ok, pues te entendí. Luis, mañana Super Bowl. ¿Qué se puede escuchar mañana? ¿Qué se puede hacer mañana para el Super Bowl? Bueno, las personas como yo, que no entienden en el fútbol, pero igual que como oigo, como escucho los radios casi todos los días, lo hago por entretenimiento, por entretenerme. Ok. Inclusive muchos de esos programas que ponen música también, ahí me actualizo también de lo que sale nuevo, que esa es la ventaja que tengo. Ok. Pero en el Super Bowl, ¿qué yo hago? Cuando lo veo, si lo veo, casi siempre es donde lo están viendo. Si voy a donde alguien, muy difícil que en mi casa yo lo vea. Pero ¿qué pongo? Pongo música y voy viendo el juego, pero no voy escuchando, porque en realidad no soy fanático del juego. Simplemente lo veo por diversión. Veo el medio tiempo, veo qué pasa, veo los comerciales, pero pongo música. Porque sí, los fines de semana, en la mañana, creo que parte de aquí está el merengue y tu programa es el único que escucho. Ya después de las 12, ahí sí, es música el fin de semana entero. Para actualizarme y para disfrutarla también. Yo le voy a dar un truquito. Mira, el día del Super Bowl se consumen en Estados Unidos aproximadamente 250 millones de toneladas de Nacho. Alitas de pollo. Alitas de pollo, sí. Entonces, hoy vamos a Jumbo, antes que se acaben, porque no hay una cosa más un taco, un dominicano. Bueno. Ay, Dios mío. Entonces, para mañana, para escuchar, para oír el Super Bowl, o para ver el Super Bowl. Yo creo que Super Bowl y Sancocho no da. No, no da. No da. No da. Entonces vamos a hacer alitas de alitas, la primera, la primera receta del Super Bowl. Porque ya que nos vamos a meter, ya que nos vamos a meter en el personaje de que todos somos gringo y de que todos vamos a oír Super Bowl, entonces yo necesito que comamos lo del Super Bowl. Claro. Lo primero es que vamos a tomar las alitas de pollo y la vamos a cortar. Las alitas de pollo, tú la vas a separar del muslito y vas a formar que la alita, que es una sola pieza como en forma de zeta. La ves. La vas a formar en tres. Vas a quitarle el toconcito de arriba, lo del centro y el muslito. Ok. Ok. Eso, básico. Entonces, vas a enjuagar eso con un poco de agua de café para que se le quise ese sabor alita, ese sabor a pollo. Nada más aquí en este país. Ah, bueno, ¿por qué tú quieres que yo te diga? Porque ya estamos aquí. Sí, porque entonces. Porque allá en Gringolandia eso no se usa, pero aquí eso se usa. Y peor el término, porque el término es el marisco. El marisco del pollo. El marisco del pollo. Exacto. Yo no entiendo eso. Por ejemplo, Manuel, que nos está escuchando ahora desde Nueva York, ¿él sabe lo que es el marisco del pollo? Es Marco. Ahora sí, Marco. Marco. Si tú le dices a Marcos, Marco, diga eso en su trabajo, no lo van a entender. No. Ah, pero aquí sí. El marisco del pollo. Ahora, le vamos a quitar el marisco al pollo. Vamos a enjuagar todas esas alas de pollo con los muslitos y lo vamos a enjuagar. Ese muslito de pollo, el que es el muslito, tú vas a tomar. Escúchame que te interrumpa. Ajá. Explícame lo del agua de la borra de café porque yo mismo no lo he entendido. Las carnes que tienen un sabor muy fuerte. No, no, no eso, sino ¿cómo se hace el agua de borra? Agua con un poco de chorro de café, de café colado ya. Del chorro del café, no con la borra. No, imposible. Cristo, si lo hace con la borra, va a estar fuerte. Es con café. Tú vas a tomar un poco de café. Aguao. Y lo van a poner un poco de agua. Y vas a, ahí vas a lavar las carnes que son como el chivo, el ovejo, cuando hay mucho pollo, la guinea, la gallina, que tú tienes que quitarle ese sabor tan fuerte a marisco. El marisco, el marisco. Ok. Te lo va a lavar ahí, Luis. No, tú lo laves, lo va a enjuagar bien con agua, bien. O sea, a esto tú le vas a poner un chorro de aceite y para que si no, para que se te pegue el sazón, le vamos a poner ajo y cebolla en polvo. Ok. Le puedes poner ajo, mucho ajo. Le vas a poner orégano. Ok. Sal y pimienta. Bien. Entonces, cuando ya tú tengas eso bien sazonadito, lo vas a pasar, lo vas a envolver en, como a pasar por harina de trigo. Ok. Entonces le vas a quitar el exceso, como que se la fuera en polvo. Listo. Y la vas a poner en un bol grande, en un tazón grande con mucho aceite y la vas a freír. Bien frita. Y cuando ya esté bien doradita, tú la vas a sacar. Plop. Y la vas a poner en un tazón, en un envase. ¿Qué pasa? Cuando tú vayas a poner esas alitas, entonces en ese tazón, en otro bol, vas a poner salsa barbecue, aceite de oliva, cachú. Ok. Un poco de mostaza. Y le vas a poner picante. Puede ser jalapeñitos picados, puede ser red pepper flakes, puede ser picante líquido, lo que tú quieras. Ok. Y le vas a poner el picante que tú quieras. Y lo vas a mover. Y entonces todo eso después, justo al momento de que comienza el Super Bowl. Justo. No lo puedo hacer antes, porque si no, se van a poner como blanditas las alitas. Entonces tú lo vas a hacer. Va a comenzar el Super Bowl. Entonces, bueno, fup. De hecho, ese gran tazón que se conoce como Super Bowl, es porque tú lo llenas de comida. Llenas un Super Bowl o un super tazón, como se conoce en español, de comida. Y entonces se mezclan las alitas con el salsa barbecue. Entonces se pone en otros tazones. Vas a tener, cada persona va a tener un platico y se va a servir las alitas. Pero cada persona va a tener como una dulcerita vacía. Ok. Para tú echando los huesos. Los huesos. Ok. Entonces tú vas a disfrutar, Luis, con queso fundido y con más salsa barbecue en otro tazóncito pequeño para tú ir mojando tus alitas. Es incorrecto yo tener un tazón grande de queso, uno grande de salsa para yo hacer double dipping en español. Es como que después que yo muerdo, meterlo de nuevo. Sino que a cada uno tú le vas a poner su cosita. O le vas a poner, o la persona, si no tiene tantos tazones, va a poner con una cuchara un poco de esa salsa. Ideal poner nachos. Nítido. Totopos, doritos, palito de queso y toda esa cosa que engorda y que no es nada saludable, pero para el día del Super Bowl va. Y ojo, la bebida que va con eso es cerveza. Sí, claro que sí. Ok. Nada de tabique que vino, champán, cava, nada de eso. Cerveza. Cerveza. Y tú supieras que es cerveza no tan fuerte, es un poco ligera para que no peleen con la comida en tu estómago. Pero fíjate, Luis, en nuestro país hay un, por ejemplo, cada vez más hay un grupo que es un grupo cervecero y ahora tú tienes cerveza de muchos colores, de muchos sabores, de muchos países, con muchas texturas. Sin embargo, ¿cuál es la cerveza más común aquí? La cerveza rubia. Sí. Y la que es tipo Pichner, que es la que se hace en frío. Cerveza. Lo grande que, lo que sí tú tienes que temer es, por costumbre en Estados Unidos. Ya te va a salir lo gringo. No quiero. Vale, vale, vale. Secaron Morgan. Ajá, ahí secaron Morgan arriba. Eh, es que cuando tú pongas todo, todo debe estar a la mano. Sí, sí, ¿dónde está ahí? O sea, tú no puedes estarte parando, porque si te paras, a lo mejor va a haber un gol, va a haber un gol. Un gol, un momento. Que te lo vas a perder. Ok. Y no es lo mismo vuelo en vivo que la repetición. Nunca. Dale. Nunca. Eh, nunca es igual. Y sobre todo, es como tú dices, Luis, las personas que trabajamos en los medios, más que entender ese fútbol americano, es ver aquella presentación del doble tiempo, del medio tiempo. Entonces, es una manera de disfrutar sanamente. Eh, bueno, escúchame que me confundí, eh, creo que no es, no sé, no sé si es. No es Taylor Swift. No estoy seguro, no. Es otro, es otro. Eh. Y se espera que mañana esté Romeo Santo. Es que no hay señal aquí. Y por eso mismo, eh, eh, Osher. Osher. Osher, ¿verdad? Sí, verdad, sí. Osher. Hay un tema con Taylor Swift y un, y ella tiene un novio que, que va a estar en el, en el Super Bowl, pero ella está en Australia, en una gira, ahí fue que me crucé. Es Osher. Y Osher tiene una canción con Romeo. Yo me muero si yo no te digo algo. Cuénteme. Viste, eso, 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 eso me entero yo en los programas de radio. Mire, yo no tengo idea quién es Osher. Ok. Pero una idea. No tengo la más absoluta idea de qué canta Taylor Swift. De hecho, vi que dejó, tú ve, esto sí lo leí, que dejó plantada a Celine Dion cuando le entregaron un Grammy que la dejó plantada, que ella se quedó con, ni siquiera la saludó. No, sí, eso fue feo. Eso fue feo. Porque ahora el irrespeto hacia la trayectoria es espantoso. Luis, yo me muero si no digo esto. No, pues yo te digo a ti que yo tengo que estar, yo estoy como lo viejo. Déjame yo, déjame yo leer, déjame ver para que el Luis lo lea. No, para que él no diga que soy yo que me lo estoy inventando. Ok, Luis. Para que tú veas cómo son las cosas. Luis, yo inventé, invité a alguien al programa, a una persona que está en las redes, trabaja con cocina, brega con cocina. Me pareció súper interesante su trabajo. Está joven, ahora que está comenzando a a florecer, a destacarse, ¿cierto? Y yo le invité al programa. Ok, lee tú, porque no digan que yo estoy leyendo mal. Lee tú. ¿Qué me escribió? Léelo el video así. Gracias, pero por el momento no estamos interesados. ¿Y qué yo le escribí? Ups, lamento molestarle. Éxitos. Así. Mira, para que tú veas cómo son las cosas. Eso fue lo mismo que Taylor Swift con Celine Dion. Pero por eso mismo te voy a explicar. Mira, Miley Cyrus, que catalogada como malcriadísima. Ajá. Y lo ves, ella subió al Grammy y quien le entregó su premio fue María Carver. Ajá. Y ella dijo ahí mismo, yo no pensaba venir por un compromiso que tenía, que sé yo qué cosa. Pero yo dije, ¿y si gano? Y vi que me iba a entregar. Yo me podía perder el Grammy, pero no me podía perder a María Carver. Es así. Buenos días. Ella trayectoria, ¿me entiende? Buenos días. Buenos días, mi cielo. Bendiciones. Bendiciones. Luisa de este lado. Luisa. Sí. Entonces, ¿me respondió eso? Me respondió eso, Luisa. Ay, qué educada la niña. No, fue que es educado. Es educado. Es un varón. Es un varón. Mira, déjame decirle el niño que estamos agradecidos de que no haya ido. Los oyentes. Súper agradecidos. Déjame decirte otra cosa, que hablarte de los comunicadores, de todo tipo de profesional raro que hay ahora en los medios. Sin faltar el respeto a nadie. Pero hay muchos que son ellos los que le faltan el respeto al público. Lo que usted dijo. Hablan de una forma insultante. Yo no sé cuándo fue que los buenos modales pasaron de moda, ni la educación, ni la buena dicción. No me explico. Por eso nuestros nietos, nuestros hijos. No, nuestros nietos ya a mi edad. Hablan tan malo. Seguro. Porque es que se hay ahora, que están ganando rating, que apuestan a la que llame mala atención, al escándalo más grande, a la desvergüenza más grande. Es una pena que esa persona así tenga familia. Yo lo que te voy a decir es una cosa, Luisa, y gracias por tu llamada. Lo peor de todo esto es antes a mi casa yo no podía llegar con nada que mi mamá y mi papá no me preguntaran de dónde tú sacaste ese lápiz, de dónde tú sacaste esa gorra, de dónde tú sacaste esa pelota. De hecho, con frito verde, que es mi hermano mayor, frito podía tener algo y todo el mundo sabía en mi casa si eso era de frito, si yo llevaba algo a casa. Hoy en día, los papás son los más orgullosos de que su hija lleguen con una jipeta, con un celular, y cómo yo vi que una prostituta, porque una mujer que se desnude en las redes y que hay una página, OnlyFans. OnlyFans. Ah, no es Flan. No es OnlyFans. No es Flan de Flan. No, es solo para fans. Entonces, OnlyFans. Esa prostituta, porque el que se pone ahí por dinero es una prostituta. Entonces, esa prostituta fue recibida en el aeropuerto dominicano como una héroe nacional. Normalito. Entonces, cuando yo escucho esa serie de cosas, sí me indigna. Entonces, como yo la voy a tener un programa de cocina, tengo que ponerme para eso. Y tengo que decirlo. Porque a mí lo que me preocupa es el país que le vamos a dejar. Esta persona está comenzando, creo que está haciendo un bonito trabajo, creo que está haciendo algo interesante, creo que en gastronomía se ha ido destacando. Ojo, se comenzó a destacar porque se hizo viral, según después me he ido enterando, porque esa persona hace ejercicio. Entonces, cuando hace ejercicio y cocina, parece que hace unos años se hizo viral, lo dobracito, moviendo algo. Ok. Entonces, pero todo eso me lo contaron después que me dijo que él no está interesado. Él no está interesado. Entonces, tú dices, si yo fuera un delincuente, si yo aquí estuviera mostrando mujeres desnudas, droga y prostitución, como lo hay en muchísimas redes, a lo mejor él te hubiese interesado. Y mira, que no lo leí yo, lo leíste tú. Sí, sí. Por ahora no estamos interesados. No, hombre, no. No, hombre, no. Hay gente que se pierde. Al programa de cocina de un gordo por ahí que tiene 30 años de trayectoria. La gente se pierde. La gente se pierde. Lo malo de esto es que las personas, somos muchos los buenos, somos muchos, pero hacemos menos ruido que los malos. Ahí es que viene el problema. Mira, Luis, yo estoy terminando un doctorado en gastronomía. Estoy enterado. Que yo ni sé, tú sabes que yo pensé ayer, ayer no fue mi mejor día, ¿eh? Oye, ayer mi día fue, ayer mi semana fue tan dura que yo me acosté a las cinco y media de la tarde y me levanté esta mañana, te lo juro. No, no, yo no te puedo explicar. Y no voy a hablar de mi vida personal, pero la bebé y mi hija lo saben. Pero ayer yo decía, y valdrá la pena terminar el doctorado. O sea, valdrá la pena todo este esfuerzo, todo lo que conlleva hacer un doctorado, todo a una tesis para que un cualquiera te diga a ti, no estoy interesado. Bueno, pero es que si eso te dijo, esa persona te dijo eso, él no te merece, men, como muchísimas cosas. Pero yo no le estoy, yo no le quiero dar más importancia de la que lleva. Pero mi pregunta es la siguiente, Luis. Yo no, cuando yo comencé, los que estaban alante fueron difíciles porque la generación que me precede no aguantaba el relevo. El relevo, sí. Sin embargo, yo no tengo ningún problema de que tu hija Rachel, independientemente de que sea o no la hija de mi hermano Luis, quiera estudiar cocina, esté en un instituto de cocina y me llame. Saludos para ella. Y yo te amo, Rachel. Yo te puedo decir a ti, o sea, oye viejo, ven a cocinar conmigo, Rachel. Hace galletitas, yo no tengo problema con eso. Sin embargo, conchale, me da miedo decirle ahora a otra gente, ven, no sea que piensen igual. No te deje llevarle porque esa persona está doblando a la izquierda y tiene, y prefiere, bueno, está mal. Sí, porque esa persona no quiere, entiende que él es Superman con capa. Entiende, entonces no. Es la segunda vez que me pasa. En otra ocasión me pasó con un estudiante que ganó un concurso hace años. No el que estaba de moda ahora, sino hace como 14 años. El muchacho ganó un concurso en el 37 y me dejó esperando en un programa de radio, de televisión. Bueno, déjame mencionarte, por ejemplo, para un ejemplo, que no es que lo estoy diciendo para darme los bombos. ¿Conoces a DJ Bubba? Sí, claro. DJ Bubba, aquí en el país todo el mundo lo conoce. Sí, claro. Yo conocí a DJ Bubba, yo dije que ando fiesta, y él se aparecía con su CD y me decía, déjame tocar, loco, déjame tocar. Y un bonche, los bonches encendidos, en la bolera, en esos bonches. Y ahí fue que yo lo conocí, déjame tocar. Y tú sabes lo que yo decía, yo con mi bonche y todo el mundo mirándome. Ven, papá. Y ahí arrancó. Ahí arrancó. Y de verdad nos hicimos muy buenos amigos. Y ese pana despegó muchísimo. Lamentablemente se fue para Estados Unidos, ya soltó eso aquí. Pero yo muy bien le voy a decir, no, viejo, ¿para qué? Yo soy el monstruo. Yo soy el monstruo. No. Vámonos a una pausa. ¿Cómo no? Bajamos en breve, Luis. Bendiciones. Señores, si recuerdan el mejor arroz dominicano, que es el arroz premium Campos. Lo mejor de la naturaleza. Ponlo en tu mesa. Arroz premium Campos. Luis, mañana para el Super Bowl. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Mira, yo me atrevo a decir una receta de algo. Dale, claro, dale. Tú me corriges. Claro, no, no te vas a corrigir nada, dale. Yo tengo una receta de una capresa criolla, como le digo yo. Ok, dale. Primero, tomates, pero tomatico Barceló, no el de ensalada, el grande, como sea que se llama. Barceló, bugalú. El chiquito, exacto, que tiene mejor sabor. Bueno. Para mí. Ajá, dale, Luis. Tomate. No mozzarella, sino uso queso de hoja. Exacto. Uf, qué rico. Precisamente en las cadenas de supermercados que son tus aliados. Sí, claro. Ellos venden, hay dos tipos ahí. Hay uno que es el Víctor. Ajá. Y hay uno que es el Carolina. Ajá. El Víctor es el que es en agua. Sí, me parece. Sí, algo así de Sánchez. Exacto. De Sánchez, sí. Ambos son de hoja. Ajá. Pero el Carolina tiene como una especie como de un doblando para mozzarella. El Víctor es más de hoja. Ajá. Qué más durito. Exacto. Ajá. Pero tú lo dejas afuera, no lo vas a meter en la nevera, tú lo dejas afuera para que él bote todo el suero y todo eso. Y tú cortas tus rueditas de tomate y tus rueditas de queso. Lo va armando así en caravana, lo va poniendo ahí. Claro, su salsa al pesto. Sí. Encima de la salsa al pesto le roceas un poquito de orégano. Fresco. Fresco. Ajá. Le pones un chorrito de aceite de oliva caminando encima de la salsa al pesto así por toda la vuelta. Ajá. Si quieres le da un toquecito de sal, porque a mí me gusta la sal. Y ya tú tienes tu caprese. Y para acompañarlo yo uso cazabe. Ajá. O hago mantequilla de ajo, desbaratando el ajo en la mantequilla y poniéndola a cocinar. O aceite verde de ajo. Entonces le paso eso con una brochita y lo pongo en el horno eléctrico, que es el que tengo. Lo puedo poner en el de la estufa. Y tú dejas tu capresa con tu tomate, tu queso y tu pesto por arriba ahí. Tranquilo. Y ya tú sabes, te come tu capresa con tu cazabe tostado. Yo te voy a decir una cosa, Luis. ¿En qué lamas qué? Escuchándote, no. Escuchándote, pensaría yo de que antes nosotros veíamos en casa. En casa había una televisión Itachi. En mi casa era RCA. Que tenía como un mueble de caoba. Cuatro patas. Cuatro patas, ¿verdad? En mi casa era Itachi. Y yo recuerdo, como ahora, que nosotros todos nos sentábamos a ver televisión. Si lo que había en televisión en ese momento era el final de una novela que todo el mundo dice que no veía, pero la veía, claro, porque era lo que estaba puesto, o había un buen programa de televisión. Como decirte, un sábado gigante, un gordo de la semana, o un gran show del mediodía. Recuerdo estar en mi casa todos viendo ese programa de televisión. Hoy en día se ha perdido y yo creo que mañana, tal como tú dices, ni siquiera es para el tema del bol, porque a lo mejor muchos no lo entendemos. Es para que podamos ver las nuevas tendencias de los anuncios, las nuevas tendencias de los Apple, que salen ahí, que anuncian muchas de las cosas. Los carros, los carros. Los carros que vienen ahora. Y yo creo que mañana es una bonita oportunidad para usted pasarla en casa. Y si no tiene, pasé las alitas de pollo. Hay algo que a mí me encanta de Jumbo, que son las salchichas y el chorizo de casero, que es el que viene listo. Lo vas a cortar en rueditas, lo vas a sofreír y vas a hacer tostones. Y esos tostones, antes de freírlo, lo vas a poner en un agua de ajo fría. Mire, Luis. ¿Antes de freírlo para aplastarlo? Antes lo aplastaste, lo frío y lo aplasta. Y lo ponen en un tazón con agua fría con ajo y sal. Mire, Luis. Yo sé lo que es. Mire, Luis. Yo sé lo que es. Y ese tostoncito, crochi, 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 con un pedazo de longanizo de salsita frita. No, y si te hace una salsita rosada, la ponía. Ay, Dios mío. Con picante y pepinillo y cebollita, el que le gusta. Y picante. Me encanta. A mí me gustan los chorizos que son frescos, no los precocidos. Me gusta, exacto. El casero es fresco. Hay criollo, hay que si yo quiero. Oiga bien. Mañana vamos a disfrutar un rato en familia con un buen Super Bowl. Y vamos a decir a nuestros hijos que a veces tenemos una televisión grandota que no usamos para nada. Chévere. O sea, está en mi cuarto. Así es que vamos a disfrutarlo. Luis, tus redes sociales. Yo quisiera, sí, mis redes sociales, arroba luismdodj, arroba luismdodj, y en la bio van a encontrar las demás informaciones para localizarnos. Bueno, yo quisiera darle un mensaje, precisamente por lo que llamaron los oyentes y por lo que has dicho en el día de hoy, de los hijos, por qué está pasando con la crianza. Yo entiendo que a los hijos no le debes dar tú lo que tú no tuviste. Todo lo contrario. Dale lo que sí tuviste, por poco que sea, y dale lo que ellos se merecen, no lo que no tuvieron. Lo que ellos se merecen, pero que se lo hayan ganado. Es así. Que se lo hayan ganado. Y así yo creo que vas a tener un mejor hijo. Gracias por estar aquí, Luis. Gracias por estar todos ustedes en sintonía. Y recuerden nuestras redes sociales, arroba la cocina de Wandy. Hasta el próximo sábado. Siga con el doctor. Luis, no te vayas en Yola. No. Llévatelo al doctor. El doctor me dio un par de consejos. Llévatelo al doctor. Pero bueno. Ahí está. Rumba 98.5. Bendiciones. Tres personas. Tres personas. Son los 아마 expedition. Tres personas. Que tú tienes que俳 아이. No te vayas en el ámbito. Pero véas en este monks. Tres personas. Gracias.